Carlos, en el 2003, por mi fanatismo y el de todos, me sentaba a ver al Milan y decía es imposible que Boca le gane al Milan. Creo que la lesión del central, que no me acuerdo, en esta, que era un animal, eso ayudó a Boca a decir, bueno, se fue un pilar de ese equipo, pero aún así era imposible ganarse a ese equipo. ¿Cómo se convence a un plantel que llega con Carlitos diezmado a jugar esa final y a ganarle al Milan? Porque Boca lo superó sobre todo en el alargue al equipo italiano. A nosotros lo que pasa es que nosotros ganamos la Copa Libertadores, una Copa Libertadores que arrancamos mal, pero que después el equipo tomó conciencia y el partido de Paysandú, el gran partido de Guillermo, de los tres de arriba digo yo, porque la verdad que los tres de arriba, pero Guillermo hizo una, tuvo una actuación muy importante. A partir de Paysandú nos dimos cuenta de que estábamos para cosas mayores, ganamos los últimos siete partidos, no creo que haya habido un equipo en la Copa Libertadores que ganó los siete últimos partidos, cuatro de visitante y tres de local. Y superando ampliamente a todos, además. Sí, la verdad que sí. Entonces, lo que sabíamos que teníamos que hacer es seguir trabajando y sabíamos que teníamos un partido importante en diciembre, pero que para llegar bien a diciembre a ese partido teníamos que estar preparados y jugar el campeonato como tenía que ser. Y nosotros salimos campeones tres fechas antes del final del campeonato, en la cancha de Racing contra Arsenal. Exactamente, un día de semana. Y entonces salimos campeones antes de ir a jugar contra el Milan. ¿Y cómo vio que se le podía ingresar? Insisto, yo me veía todos los partidos en Milan y decía es un equipo, porque el Real Madrid es un equipo de estrellas y a veces las estrellas no juegan o los europeos con la misma seriedad que los sudamericanos. Pero el Milan era una muralla ese equipo, parecía impenetrable. Sí, pero fue un partido bastante parejo para mí, yo pienso. Y aparte nosotros llegábamos, yo tenía un solo jugador en ataque que estaba bien, que era Aguiarles. Aguiarles, sí. Y Aguiarles, el último partido no jugó contra Arsenal. Pues yo le dije, vos sos el único que iba a jugar. Porque teníamos a Guillermo que venía de una lesión y Carlos que venía de una lesión y que hacía 45 días que no jugaba. Por eso mismo Guillermo jugó los primeros 60 minutos. Y después Tevez entró faltando 30 y jugó el alargue también. ¿Y qué es lo que vio decir? Bueno, porque hay una anécdota que me la confirmaron dos periodistas que usted pidió que no se grabe una jugada preparada que es la del gol de Donet, que casi hay otro igual. Sí. ¿Usted vio que era la única forma de entrar con el volante entrando en diagonal, el número 8 de un lado o caña por el otro? ¿Es la única forma? Son partidos que se juegan poca cosa. No hay mucha diferencia entre los equipos. ¿Me entiende? Entonces hay que tratar de equivocarse primero lo menos posible. Si usted se equivoca lo menos posible, cuando usted acierta una termina ganando el partido. En todas las finales pasa lo mismo. Son raras las finales que hay mucha diferencia entre un equipo y otro. ¿Se entiende? Bueno, Boca-Santos hubo una diferencia bastante grande porque 2-0 en casa, 3-1 allá. Pero son raras las finales que se juegan y que haya una diferencia muy importante en un equipo y otro. Entonces usted tiene que tratar de... Nosotros habíamos vivido eso lo mismo contra el Milan en el 94 con Vélez. Sabíamos que no... El Milan ese era una cosa increíble. Jugaba Chechenko, jugaba... Jugaba Savicevic, jugaba Govan, jugaba... Bueno, jugaban todo. Le venían de hacer cuatro al Barcelona. Le venían de hacer cuatro goles al Barcelona de Craig. Sí. Al Green Team. Ese Milan. Entonces usted sí juega contra ellos. Sabe que no se tiene que... Primero usted. Piensen usted que no se tiene que equivocar. Y si no se equivoca usted, tiene que aprovechar cuando se equivoca al adversario. En cuanto se equivoca al adversario, aproveche. Y esa es la realidad. Hay equipos que nosotros íbamos a jugar y que no había mucha diferencia. Al día que le fuimos a jugar al Palmeiras, allá, en Palmeiras, en las finales, no... Habíamos empatado dos a dos en casa.